La tosina botulínica La tosina botulínica sabemos que está considerada como una moneda de adicción terapéutica de adicción en el tratamiento de la espasticidad focal y para asegurar su eficacia en el éxito de la atomización de la infiltración es fundamentalmente necesaria una correcta selección del músculo a infiltrar y de su correcta localización. Por supuesto, la precisa y adecuada técnica de infiltración. Para ello es necesario un conocimiento exhaustivo de la anatomía y del filtramiento muscular las insacciones musculares, los trayectos y las acciones que ellos realizan para poder identificar y tratar el músculo correctamente localizarlo de manera precisa y proceder a la siguiente infiltración. En relación a ello, la infiltración que era la coreografía es la más reciente y nueva de esa técnica de infiltración que se considera segura, efectiva y bien tolerada para la localización y infiltración de tosina botulínica en el músculo espástico muestra mejores resultados contra las técnicas por una mayor precisión en la protección de la aguja dentro del interior del vientre muscular así como que nos permite evitar posibles efectos adversos al evitar dañar estructuras vasculonerviosas que queremos evitar. Y además nos va a permitir evaluar la falta de respuesta ante el fallo o error de localización del músculo. A pesar de ser la técnica más recomendada todavía está en poco uso, se utiliza poco porque no todos los servicios disponen de un dispositivo ecográfico para poder realizarlo por el coste que eso lleva y además de que los profesionales que lo utilicen necesitan una formación técnico-práctica para un adiestramiento para su manejo. De hecho es uno de los inconvenientes que todos sus detractores más señalan que tiene una curva de aprendizaje más grande que con otras técnicas de infiltración. Y en relación a ello nos basamos en el e-learning o en el aprendizaje esa modalidad de aprendizaje de educación a distancia, de educación online, asistida por ordenador donde se incluye la realidad virtual y la simulación y es por ello que basándonos en este e-learning hemos creado una plataforma de aprendizaje a través de un simulador ecográfico que va a permitir a los profesionales sanitarios poder adquirir los conocimientos tanto anatómicos como ecográficos realizando a través de un simulador escograciones ecográficas a un paciente virtual sin tener como el estado a un paciente real. Y sabiendo que el e-learning se muestra como una plataforma, una modalidad de aprendizaje eficaz, costa efectiva, que ha presentado un alto grado de desadministración por los usuarios, pensamos que este simulador ecográfico puede ser una herramienta útil para disminuir esa curva de aprendizaje necesaria para adquirir los conocimientos para la infiltración de torsina. Creemos que el simulador nos va a proporcionar un entorno virtual, accesible, cómodo, sin necesidad de desplazarse ni necesidad de tener un dispositivo ecográfico para poder formar al profesional la adquisición de esos conocimientos necesarios para la infiltración. Para la adquisición de los conocimientos anatómicos hemos incluido ilustraciones en anatomía seccional que nos va a permitir identificar los músculos que queremos infiltrar y evitar dañar las estructuras, porque nos va a permitir identificar las estructuras masculas nerviosas que no queremos dañar. Y con respecto a la adquisición de los conocimientos ecográficos, a través de la inclusión de imágenes ecográficas reales nos va a permitir poder explorar trayectos de manera virtual con un ecuador virtual y los trayectos musculares, tanto en el miembro superior como en el miembro inferior, para identificar y saber interpretar las imágenes ecográficas dentro de la anatomía real del paciente, el concepto que se conoce como son anatomía. Bueno, en cuanto al desarrollo y funcionamiento de la plataforma, hemos creado una plataforma de aprendizaje que creemos que es fácil de aplicación, con cómoda para que el usuario acceda fácilmente a todos los contenidos, con una parte teórica en la que se incluyen conocimientos de espasticidad, de toxina botulínica, de los distintos métodos de infiltración, conceptos básicos de ecografía, y la parte más importante que es el simulador ecográfico, esa parte práctica que nos va a permitir con un ecográfico virtual realizar exploraciones ecográficas con imágenes reales, con información anatómica, con vídeos del músculo muscular, vídeos ecodóple y vídeos de pacientes. El funcionamiento puede ser en la primera página de presentación, bueno, luego vamos a poner un vídeo que se va a ver así en un minutito, un poco como funciona todo, pero a través de fotos voy a irme un poco explicando. Es en la primera página de presentación, donde se ve el nombre de todos los autores, y accediendo en la pestaña de contenidos, accedemos a los distintos módulos, los que está formado el caso de la plataforma. Cada uno de ellos está dividido en diferentes capítulos, y los archivos que están incluidos son archivos de PDF, y en cada diapositiva se va a incluir, bueno, lo que decíamos, esa parte teórica, con imágenes, bueno, con incluidos de espasticidad, en cuanto a la toxina botulínica, conceptos de la etimografía que son todas las técnicas que van a hacer de infiltración, ecográficos, imágenes de anatomía, imágenes de pacientes, hay vídeos, ¿vale? Nos va a permitir, vemos que ahí pone el tema anterior tema siguiente, a través de esas dos pestañas podemos acceder al capítulo siguiente, sin tener que volver a la página de contenidos, esperemos que eso va a facilitar un poco más el uso de esta plataforma, y en aquellos capítulos en los que hay una parte práctica, tenemos arriba un menú, arriba a la derecha, que nos va a permitir poder acceder a lo que es ya el simulador. La parte ya del simulador en sí, vemos que está dividida en cuatro zonas, una zona de ecografía, la zona de modelo en la parte inferior izquierda, la zona de corte y la zona de información. En esa zona del modelo tenemos una parte anatómica, la parte del cuerpo en la que se va a tener que organizar el trayecto, donde se ve la imagen y la ilustración de lo que sería la sonda ecográfica, que pinchando con un ratón y desplazándolo, lo veremos luego un poquito más adelante, se va viendo ya en la imagen superior izquierda las imágenes ecográficas, al lugar donde cae el trayecto. Además, en los casos para aquellos usuarios que tengan un poquito menos experiencia, o en la zona de la exploración sea un poquito menos, tenemos un sistema de ayuda, aquí pinchando en esos ojitos que se ve aquí abajo, que nos va a indicar el trayecto por donde tenemos que ir, para facilitar un poco el uso. Y además hemos añadido un sistema con código de colores, alrededor de la imagen ecográfica, para indicarnos la proximidad o lejanía al punto óptimo de infiltración. Con rojo es la imagen en la que estamos más lejos del punto donde debemos de infiltrar, en amarillo nos estamos acercando más, y luego ya en verde nos va a indicar que estamos en la zona correcta. También decir que para darle un poco más de relismo a la simulación, hemos añadido una aplicación en la que en el desplazamiento lateral de la sonda también se desplaza la imagen ecográfica, como vemos arriba, que nos estamos yendo un poquito más hacia la derecha y se ve como perdemos la imagen ecográfica. Como os decía, no nos estamos aproximando más, y cuando ya estamos en la zona correcta de localización se ve que está en verde y es cuando la parte derecha de lo que es la ventana de prácticas vemos en la imagen superior derecha una imagen de corte seccional, una ilustración en la parte donde nosotros estamos, vemos como se ve el ecógrafo para indicarnos cual sería la posición correcta donde está y es una aplicación que es interactiva. Vemos como se marca tanto en la imagen seccional como en la anatomía el músculo en el que estamos. Y es a través de desplazar el ratón, tanto en la imagen ecográfica como en la imagen seccional, vamos a poder ver que nos va indicando que músculo es, donde está localizado, y en la parte inferior derecha lo que es la información anatómica de trayecto muscular, las inserciones, su función, la acuación, y lo que es. Además, vemos que a la vez de arriba, sobre la parte superior izquierda, una posibilidad de acelerar un vídeo hipodócleo que nos va a permitir identificar las estructuras vasculares que debemos tratar de evitar la infiltración y además un vídeo del movimiento muscular. Os voy a poner un vídeo, si se da mal. En el que se va a ir viendo un poquito cómo funciona lo que os decía, la imagen de representación, cómo se accede a la parte de contenidos, cada uno de ellos está dividido en sus módulos, cada uno de los módulos de los distintos capítulos. Se va a acceder a ellos, una vez que se entra dentro, va a ver la imagen en el archivo, la diapositiva en PDF, que hemos intentado hacerla lo más amplia posible para que se puedan ver bien, tanto el texto como las imágenes, de las fotos de los pacientes, y las imágenes de anatomía, y algún vídeo que tenemos también de los pacientes, y luego accederemos ya a la presión, la parte práctica, y es donde se va a ver cómo funciona el simulador. Vemos como pinchando, bueno, en el rayete, pinchando como el ratón, desplazando la sonda, y se va viendo cómo se va desplazando también la imagen ecográfica, y cuando estamos en el punto óptimo, se pone el color en verde, y es cuando aparece, y vemos que es interactivo, que se nos va moviendo, aparece en todos los músculos identificados. Bueno, en cuanto al desarrollo del server, es decir, que se ha hecho para Windows y para Mac, porque se han utilizado adelante los lenguajes de un tipo de plataforma, los archivos de contenido teórico son archivos en PDF, con un visualizador PDF que ya había integrado, y para lo que es la parte práctica, se ha utilizado el lenguaje XML. El diseño del programa dividido fundamentalmente en tres partes, son las funciones de acceso, utilizando el lenguaje XML, las funciones de visualización, tanto para la ventana de presentación, los contenidos, las imágenes geográficas, etc., y unas funciones matemáticas y funcionalidades de seguridad y control de uso del programa. Para lo que es la edición, el eje de conductas de prácticas, pues para aquellos que tenemos menos experiencia en la parte informática, que yo, bueno, como profesión sanitaria, yo lo que es de informática mucho no os puedo explicar, se ha hecho una gran idea de edición, con un interfaz sencillo, que lo que nos va a permitir es ir utilizando las cosas y eso ya directamente, automáticamente se guarda el lenguaje que me sé. Cuatro zonas principales y a la medida de la que vamos utilizando y vamos realizando el trabajo, vamos a ir viendo cómo nos va a quedar de manera real. Unas herramientas específicas que se nos permitían que se iban cortando las imágenes, marcar las regiones dentro de las ecografías, introducir la información de los músculos y íbamos viendo el cómo iba a quedar al final. Con unos instaladores automáticos específicos, yo la parte más técnica no os lo puedo explicar demasiado. Y luego, si para terminar, pues eso decir, aunque consideramos que es una herramienta útil, o eso es lo que queremos para la formación de los procesos en la de sanitario, siendo estos conocimientos necesarios para la correcta infiltración de la toxina, al aportar un entorno virtual cómodo, accesible, sin tener que desplazarnos, sin tener que necesitar un ecógrafo, ni molestar a un paciente real, pudiendo hacer el número que quedamos exploraciones ecográficas, necesitamos la valoración del usuario, de si realmente esta es una herramienta eficaz o no. Para ello, hemos elaborado un cuestionario de satisfacción, que los usuarios finalizar el curso o lo hacen en un tiempo de aprendizaje, se llevará a cabo la consiguiente valoración para ver si realmente la herramienta es eficaz o no. Si bien, hemos de decir que nos hemos basado en la experiencia de otros autores en aplicaciones de modelos similares con simulación autográfica para la elaboración de este simulador.